La chica Rivera sorprende a todos los que la criticaron con un peculiar disfraz. Entérate de qué se trata esto el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Clothes Up. Amigos, el pasado 31 de octubre celebramos una de las fechas más divertidas de todo el año, donde muchos de nosotros nos disfrazamos para sacar esa verdadera personalidad a flote, llena de misterio y sobre todo de miedo. Definitivamente hay sustos que dan gusto y sobre todo disfraces que dan miedo, pero hay otros que en definitiva lo que dan es risa. El día de hoy hablaremos de la chiquis Rivera y no precisamente para criticarla, sino para darle un aplauso. Definitivamente en Famous Clothes Up por primera vez estamos de acuerdo con esta mujer. Muchos de ustedes conocen la situación que se encuentra actualmente la chiquis Rivera, donde varios de sus fanáticos y fanáticos de Lorenzo Méndez pues latilan de que ella es la Miss Piggy del año. A causa de que está un poquito pasada de peso y pues su forma de vestir y la forma de su cabello, pues realmente tiene varias similitudes a Miss Piggy, ese personaje con el que muchos crecimos. El 31 de octubre la chiquis Rivera nos sorprendió a todos con una nariz de cochinito y diciéndole al mundo que a ella no le importa en absoluto todas las críticas que hacen constantemente en contra de ella. A través de su cuenta de Instagram aprovechó para mandarle un mensaje al mundo y también mostrar su disfraz de Miss Piggy, el cual honestamente pues no hay mucha diferencia a como ella se viste constantemente. Ella nos compartió el siguiente mensaje. Hoy agarro fuerza de todas las mujeres que alguna vez han sido insultadas o despreciadas como a mí me ha pasado muchas veces por su físico. Hoy soy la super power Miss Piggy que representa a todas las mujeres que nos amamos como somos y no dejamos que nada ni nadie nos desprecie por nuestra belleza. Happy Halloween, gracias a todas las mujeres que me dan fuerza para seguir de pie. Evidentemente pues esta chiquis Rivera constantemente es una de las personas a quien más critican a través de los medios sociales donde se crean más disputas incluso entre los mismos seguidores de esta cantante mexicana. Sin embargo, la señorita chiquis Rivera no es lo único que ella atraviesa constantemente de lidiar con las críticas. También ella está atravesando una dura situación a nivel personal. Dado que se encuentra en la mitad de un escándalo, ella en el pasado mes de septiembre se separó de Lorenzo Méndez. Sin embargo, el 19 de octubre se le vio compartiendo de una forma muy cariñosa con su nuevo socio Mr. Tempo. Así que muchas personas la tildaron como que ella había sido una infiel y que se separó de Lorenzo en el momento que él más la necesitaba. Recordemos que Lorenzo Méndez la semana pasada hizo unas declaraciones a la prensa donde confirmaría que una de sus luchas internas más fuertes era nada más y nada menos que estaría enfrentando problemas de adicción y que incluso llegó hasta asistir a un centro de rehabilitación para salvar el matrimonio con la chiquis Rivera. Sin embargo, esto no sirvió de nada porque la chiquis Rivera estaba muy firme en su decisión de separarse. Las críticas hacia la chiquis Rivera aumentan constantemente no únicamente por su forma física, sino que también pues porque le atildarían de una infidelidad que supuestamente ella nunca realizó y también abandonaría a Lorenzo Méndez cuando él más la necesitaba. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema y a las mujeres me encantaría preguntarles si en algún momento también han sufrido de alguna crítica despectiva por parte de otras personas en cuanto a la forma en que se miran en el sentido de cuerpo, de forma de vestir, incluso de belleza. Las leo acá abajo y también me gustaría saber cómo lidiaron ustedes con esto. Nos vemos en la próxima de Famous Close Up.